La gente vive con miedo Hermano, todas las razas siempre se pasan peleando, ay, sin ninguna razón Por eso es que con mi canto, hoy yo hago un llamamiento A todo aquel que me pone, su voz y su atención Tenemos que dar las manos, el odio no dejará La revolución, mi hermano, con nosotros va a acabar Tenemos que dar las manos, el odio no dejará La revolución, mi hermano, con nosotros va a acabar Vamos a acabar con la revolución Yo traigo bandera blanca, pa' terminar la fusión Vamos a acabar con la revolución Sonaron los cañonazones, ya la guerra terminó Vamos a acabar con la revolución Suerte la salva, yo le digo Y vámonos pa'l Juan Juan Vamos a acabar con la revolución Yo le inspiro a todo el mundo Oiga mi proposición Se tiene que acabar ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a acabar con la revolución Yo soy el embajador Yo soy el embajador de la paz y del amor Vamos a acabar con la revolución Soltemos las armas y vámonos pa'l Juan Juan ¡Vamos a acabar con la revolución! ¡Vamos a acabar!